El programa principal de Hable como habla Televisión Digital, ubicado en la emergencia del hospital Escuela, donde hace unos instantes han ingresado varios personas con heridos en accidentes de tránsito y heridos por arma blanca. Ahora, hace unos minutos, ya tenemos el video, Alan, de la persona que ingresaron en este momento del sector del Boulevard del Norte a la altura del mayoreo. Esta señora, Sagrario Vázquez Amaya, de 62 años de edad, fue atropellada por un irresponsable conductor de un vehículo aquí, al momento que ingresaba a la emergencia del hospital Escuela, a bordo de esta ambulancia 204 de la unidad de emergencia del 911. Asimismo, han ingresado, vamos a hacer el recuento de los ingresos, han ingresado desde el sector del kilómetro 20, carretera CA5 Sur, a la altura del Tizatío, se accidentaron dos personas que iban en motocicleta. Fueron trasladados a bordo de una patrulla de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Viralía y Transporte. Los nombres de ellos son Bayron Javier Vázquez Ramírez, originario de Texíhuac, y Cintia Padilla, originario de San Marcos de Colón. Ellos iban a bordo de una motocicleta y en una curva, en el kilómetro 20, perdieron el control y se han accidentado y vienen con heridas fuertes en sus extremidades inferiores. Asimismo, anteriormente habían ingresado dos heridos del sector de la salida al sur. De la salida al sur son el sector de Sabana Grande. Dos personas, dos mujeres, que fueron heridas por un hombre que supuestamente es el esposo de Sarayí Mendoza. Porque Sarayí Mendoza es lo único que pudimos identificar en el momento que ellos ingresaban acá. Cindy Sarayí Mendoza es una de las mujeres heridas que supuestamente las hirió con arma blanca su esposo y la otra persona que ha sido identificada como Gilma Mendoza. Son las dos mujeres que ustedes pueden apreciar que venían en esta ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 911 y han ingresado aquí a la emergencia del hospital Escuela. Dos mujeres, repito los nombres. Gilma Mendoza y Cindy Sarayí Mendoza, que fueron heridas por un hombre. La primera supuestamente es el esposo de Cindy Sarayí Mendoza, quien hirió a estas dos mujeres en el sector de Sabana Grande, al sur de Francisco Merezán. Finalmente, han ingresado tres pacientes con procedencia del sector de Guaymaca. A bordo de esta ambulancia, la persona ya, una mujer mayor de edad que ingresó ha sido identificada con el nombre de María Faustina Galindo. Supuestamente, junto a ella venían dos menores de edad que fueron trasladados al materno infantil. Estas tres personas fueron heridas de arma de fuego en el centro o en la entrada al municipio de Guaymaca, al norte de Francisco Merezán. Repito el nombre, María Faustina Galindo y dos menores de edad que ingresaron con heridas de arma de fuego a esta máxima instalación hospitalaria del país. Varias personas que han ingresado procedentes de varios sectores a la emergencia del hospital Escuela con heridas de arma de fuego, arma blanca y también accidentados. Esto es lo que les podemos informar a esta hora de la tarde. Nosotros movilizamos a otra visión periodística e informativa. En Braga estaremos conectados del sector norte de la capital de la República donde reporta más accidentes. Junto a Marlon Combaldo Barahona y a Francisco El Paco Velázquez. Retorno con ustedes. Buenas tardes.